¿Qué es el cambio de vida de nuestros ecuatorianos? ¿Qué es el cambio de vida de nuestros ecuatorianos? Es la Universidad del Estado. En estas circunstancias, el señor presidente de la República había también establecido como su primera prioridad, la primera prioridad del despacho, la seguridad y la seguridad de los ciudadanos, la seguridad de todos los ecuatorianos. Pero al ser la seguridad una responsabilidad, no del gobierno, sino del Estado como tal, todos, todas las dependencias del Estado estamos en la obligación de contribuir a alcanzar la seguridad que hoy está agobiando seriamente a los ecuatorianos. Entonces, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, al ser la universidad de posgrado del Estado, obviamente tenemos que orientar los esfuerzos también al análisis, la investigación y las posibles soluciones a los problemas de seguridad, de inseguridad, perdón, que son los que agobian a los ecuatorianos. En las últimas encuestas de opinión, la inseguridad es la principal preocupación de los ecuatorianos y así lo consideran, sobre todo en la provincia de Guayas y en el resto del país también. Pero sí, esa es la primera preocupación de los ecuatorianos y el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad del Estado, está orientando su esfuerzo en todas sus áreas para tratar de obtener y mejorar las condiciones de seguridad de los ciudadanos. Doctor, dentro de esta realidad que vivimos en el Ecuador, vamos un poco como a tener de su parte antecedentes. Desde su punto de vista, desde su lectura, ¿qué ha ocasionado que en este momento estemos con un alto nivel de percepción de inseguridad? Desde su conocimiento, perspectiva y lectura. Gracias, la inseguridad es una percepción en realidad y eso ya lo dijo alguna vez un ministro de gobierno que fue severamente criticado por utilizar este término, pero los momentos de inseguridad que vive el país no es una situación nacional, es una situación que ha sido generada por el crimen internacional organizado. El crimen internacional organizado, una organización que no respeta fronteras, que no respeta soberanía, que no respeta ningún tipo de poder, se ha convertido en una amenaza asimétrica para todas las naciones. Y es así que el crimen internacional organizado en uno de sus elementos de acción, el narcotráfico, es el que ha generado en el país esta situación de inseguridad. El narcotráfico le ha convertido al país en una situación de tránsito entre los dos grandes productores del mundo, los más grandes productores del mundo de cocaína son Perú y Colombia y Ecuador está en la mitad. Esta posición geoestratégica del país y también con su salida al mar en una extensión enorme, especialmente al océano Pacífico, son rutas del narcotráfico hacia los grandes mercados que son Estados Unidos y Europa. En esto entonces el crimen internacional organizado también tiene delitos conexos, tiene el tráfico de armas, tiene el tráfico de personas, tiene el sicariato que nosotros vemos todos los días, todos los días que en el país, en todas las ciudades hay muertes violentas por encargo. Es decir, sicarios que cobrando una cantidad de dinero asesinan a quienes se dice que a quienes disputan territorio para la venta del tráfico de drogas, para la venta de las drogas, pero más allá de eso también se asesina a quienes son deudores, a consumidores que tienen deudas con los que expenden la droga y no han cumplido con ellas. Entonces, al no poder presentar denuncias legales ante la fiscalía, qué sé yo, ellos simplemente utilizan la ley del revólver, la ley de la violencia para acabar con los deudores del narcotráfico. Esta es la violencia. Además, un ingrediente muy especial, la dolarización también es parte de esa situación. Si bien es cierto, la dolarización ha tenido enormes ventajas para los ecuatorianos, ha tenido esta desventaja. Se ha convertido el Ecuador en un sitio de lavado de recursos. Bien, ante esta realidad, doctor, estamos amigos doñentes con el doctor Patricio Aro. Queremos recordarles que estamos en 560 en amplitud modulada para algunas provincias. De igual manera, estamos para el mundo entero a través de Facebook y YouTube, a través de nuestra página DCRE satelital y con real audio a través de la página www.cre.com.es. ¿Cuál es la oferta académica de IAE en base a esta realidad? Porque sabemos que ustedes tienen una excelente oferta justamente delineado en estos ámbitos de seguridad. Y esto está encerrado en la nueva gestión que usted propone. Adelante. El Instituto de Altos Estudios Nacionales como universidad de posgrado del Estado tiene en su organización seis escuelas. Una escuela de relaciones internacionales, una escuela de gobierno y administración pública, una escuela de derechos, una escuela de economía pública y sectores estratégicos. Además, una escuela de perspectiva estratégica y la escuela de seguridad y defensa. Todas estas escuelas ofrecen en sus diferentes ámbitos maestrías. Maestrías que tienen un costo y que hoy precisamente estamos en la primera convocatoria ofreciendo a nuestros potenciales clientes, que son los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos, los funcionarios del Estado son nuestro objetivo principal porque la ley le establece a la universidad de posgrado como tal esta tarea. Pero también está abierta a los diferentes ciudadanos que deben optar, que desean optar por maestrías y títulos de cuarto nivel. Entonces, en cada una de estas escuelas se ofrecen maestrías en relaciones internacionales y diplomacia, por ejemplo, se ofrecen maestrías en seguridad y defensa, maestrías en derechos y justicia, maestrías en administración tributaria, maestrías en perspectiva estratégica sumamente importante y también en seguridad y defensa. En todas estas maestrías se van a incluir cursos que tienen relación directa con la seguridad ciudadana y la seguridad nacional. Entonces, no solamente se va a enfocar a la seguridad como tal, sino que en este amplio abanico de oferta académica que tiene el Instituto de Altos Estudios Nacionales, se van a incluir cursos que capaciten a los funcionarios tomadores de decisiones en las áreas de seguridad ciudadana y en seguridad pública y del Estado. Bien, amigos, estamos con el doctor Patricio Aro, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, hablando sobre la nueva gestión de IAEN enfocada en los ámbitos de seguridad nacional. Y dentro de la oferta académica ha manifestado que van a haber cursos también donde se fortalezca el conocimiento de la seguridad. Vamos a volver a ese tema porque quiero conocer y obviamente dar a conocer a nuestros oyentes la perspectiva de un ciudadano y también de un especialista en educación como es usted, doctor, sobre este sentimiento encontrado que tienen los ecuatorianos en dos temas. El número uno, un servidor policial está dentro de una situación de un suceso delictivo, actúa y en este enfrentamiento mata a un delincuente y en este momento ya ha sido juzgado por asesinar al delincuente. Y en el otro escenario, en las mismas circunstancias de delincuencia, otro ciudadano viene, actúa también, le dispara a un delincuente, lo mata, pero también es herido de muerte y de hecho muere, ¿no? Y ahora sí viene la situación de la disyuntiva ciudadana. ¿Qué pasa aquí? ¿En qué momento podemos decir, bueno, los policías salen a cuidarnos? ¿Pero hasta qué punto la sociedad del gobierno, el Estado, no digamos de este gobierno, el Estado en sí, y las leyes que actúan en este momento garantizan que su trabajo y que el juramento que ellos tienen para salvaguardar nuestra seguridad pueda ser respetado también para ello y también salvaguardar su seguridad, doctor? Los esquemas ideológicos realmente privaron de la garantía de seguridad a los ciudadanos ecuatorianos y esos esquemas ideológicos permitieron también que la justicia opte por una línea de acción en contra de los servidores policiales y militares cuando están actuando para evitar, para evitar fundamentalmente que se prive del bien, el bien más valioso que tiene un ciudadano, que es la vida. Entonces, cuando la vida está amenazada en cualquier organización, en cualquier parte del mundo, a excepción del Ecuador, los servidores policiales tienen la obligación constitucional de hacer uso de las armas. En estas circunstancias nosotros vemos que siempre se está hablando del uso progresivo de la fuerza y el uso progresivo de la fuerza no ha sido ni legalizado ni establecido más allá de una norma pequeña que limita la acción de los servidores policiales. Pero hoy la Comisión de Seguridad y Garantías Constitucionales está manejando este tema con la finalidad de presentar un proyecto de ley para garantizar el uso progresivo de la fuerza. Sí, es cierto que debe establecer las dos líneas. Es decir, ¿quién va a hacer el uso progresivo de la fuerza y contra quién se va a hacer el uso progresivo de la fuerza? Si alguien roba un celular y sale corriendo, no se le puede disparar por la espalda, desde luego. Pero el momento que se atenta contra la vida de los ecuatorianos y cuando una persona está siendo amenazada en su vida por otra persona, llamémosle delincuente, que está amenazando su vida con un arma, también cabe el uso progresivo de la fuerza. Entonces, la Comisión de Garantías Constitucionales de Seguridad y Relaciones Internacionales está en este momento trabajando en ese proyecto de ley y ha pedido también la contribución del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Tenemos varios estudios, varios trabajos de investigación sobre la utilización de las armas en ese uso progresivo de la fuerza por parte de quienes en representación del Estado. Esto es muy importante decir. El policía o los miembros de las Fuerzas Armadas no actúan por ellos mismos cuando están en misiones de servicio, sino que actúan en nombre y representación del Estado. Esa legislación para que actúen en nombre y representación del Estado es la que está faltando y entendemos que se acogerá en ese proyecto de ley que la Comisión Legislativa de Seguridad y Relaciones Internacionales estará presentando para su aprobación. Nosotros estamos contribuyendo, repito, con una serie de estudios en beneficio de que este proyecto de ley se apruebe de la forma que facilite primero el empleo de la fuerza del Estado y segundo que garantice también la vida de los ciudadanos. Es decir, no se puede abrir la posibilidad de que se actúe a mansalva y se dispare contra todo el mundo. Entonces, el uso progresivo de la fuerza debe ser legalizado, debe constar en una ley y así es como se estará procediendo. Doctor, un poco dibujado en ejemplos, no es lo mismo el uso progresivo de la fuerza cuando un individuo está atentando contra un ciudadano y está con un arma amenazándolo. No es lo mismo que hacer el uso progresivo de la fuerza, por decir, cuando los estudiantes están haciendo manifestaciones o cuando el sector indígena o campesino está haciendo manifestaciones. Ese es un tema muy delicado, obviamente, que como usted decía, es importante saber en qué momento se puede y a quiénes se puede hacer el uso progresivo de la fuerza. Este va a ser un tema de una próxima entrevista, doctor. El tiempo casi ya se nos acaba, ya se nos acabó en todo caso, pero yo le agradezco muchísimo, sobre todo, el hecho de tener un tiempo, de poder conversar con la autoridad el día de hoy con el doctor Patricio Aro, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, y sobre todo los proyectos de investigación en los cuales ustedes están participando en este tema de la seguridad del país. Doctor, muchas gracias. Le dejamos en las palabras finales de la entrevista. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos al pueblo ecuatoriano y convocarles a que acudan a la educación virtual que ofrece hoy el IAEN a través de sus redes en todas las maestrías, con descuentos que llegan hasta el 25%. Está abierta una convocatoria para todos los ecuatorianos que deseen optar por títulos de cuarto nivel, maestrías en estas áreas que hemos indicado con descuentos, repito, hasta del 25% por la situación de pandemia tan grave que ha afectado la economía de todos los ecuatorianos. Muchas gracias y a las órdenes siempre. Gracias, con nosotros el doctor Patricio Aro, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales.